Más que un sueño, nuestra responsabilidad como comunicador originó lo que es hoy clásica radio. La idea, en mente hace años, se cristalizó el primero de junio de 1987, cuando con unos pocos discos y equipos de mediano rendimiento, iniciamos las emisiones. Como todos los comienzos, este también fue duro. Nos enfrentamos a los inconvenientes propios de una estación radial con deficiencia de equipos y recursos, con el agravante de haber decidido desde un principio la inclusión de discos compactos en nuestras emisiones, lo cual, como es lógico, encarecía más el proyecto. A fines de 1987, comenzó a enriquecerse nuestra discoteca con la adquisición de nueva música culta. Viajes a las principales distribuidoras de discos en los Estados Unidos, a partir de ese momento y hasta la fecha, se convirtieron en habituales, logrando con esto reunir la más completa discoteca del género de discos compactos, con cerca de 3.000 volúmenes. Esta técnica digital brindó a ustedes, nuestros oyentes, una nueva dimensión sonora nunca antes transmitida. Este hecho, ligado al exquisito balance de selección, nos ha ganado el favor de nuevos escuchas, que han descubierto un maravilloso mundo musical en nuestras transmisiones. Desde 1988, Clásica Radio empezó a desarrollar un programa de computadora único en el mundo, capaz de pautar todos los eventos que van al aire, inclusive la música, lo que nos convierte hasta el momento en la única estación en utilizar este recurso. Al pretender con este video, traerles hasta aquí a Clásica Radio, debemos empezar reseñando cómo se originan nuestros programas. En el género al que llamamos clásico, nuestro trabajo comienza con unos tres meses de antelación a la fecha en que serán transmitidos, cuando el maestro Rafael Villanueva se dispone a seleccionar la música que en los horarios que tenemos establecidos será difundida. El siguiente paso corresponde al maestro Jacinto Jim Bernard, quien con su vasta experiencia como historiador y articulista, comienza a clasificar la información de las obras que van a ser comentadas, preparando luego el guión de las mismas. El proceso continúa con la grabación de las introducciones, las cuales pueden hacerse con una semana de antelación a ser transmitidas, o en algunos casos, en vivo directamente al aire. Es aquí donde concluye este proceso. El trabajo armónico de un grupo valioso de personas pone en antena las 24 horas de programación de Clásica Radio. El balance musical de los espacios entre conciertos, programados y coordinados por el señor Roberto Joa, nos merece un especial interés, ya que los mismos son producidos para satisfacer a una variedad de oyentes de todos los estratos sociales. Para nosotros ha sido una gran sorpresa recibir los testimonios de personas de todas las edades que han descubierto nuestras emisiones y han permanecido fieles a ellas. Para complementar, Clásica Radio publica y distribuye en forma gratuita un boletín mensual que incluye actividades, programación, biografías y artículos que profundizan y amplían algún punto clave de la programación. En la coordinación de este boletín, contamos con la valiosísima labor de la señora Teresa Matos de Lambertus. Otra parte importante la constituyen los programas especializados, en algunos casos enviados por radiodifusoras de Países Hermanos, así como también los producidos localmente, incluyendo los de género lírico, como el teatro de la ópera, producido y conducido por el joven César López Vonnenburger. Estos enriquecen a nuestros oyentes, ya que les permiten conocer aún más otras culturas y opiniones. La filosofía de Clásica Radio se basa en la captación de nuevos oyentes, aquellos que han considerado esta música extremadamente formal y poco alegre. Nuestra misión es cambiarles esa opinión. Clásica Radio, como toda empresa en franco desarrollo, persigue meta. Tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo, con el fin de llegar a más público con nuestras señales. Proyectos que se han hecho realidad, como este, de Torre del Sol, cuya altura de 600 pies sobre el nivel del mar, nos permite ampliar la cobertura en el área sur del país. Y nuestra próxima meta, la transmisión simultánea mediante una estación repetidora en la Loma del Mogote, provincia de Espaillat, el cual nos permitirá servir las áreas del Cibao Central, línea noroeste y costa norte. Clásica Radio es una estación destinada a difundir las bellas artes y la música en su más alta expresión. Sus sugerencias siempre serán bien recibidas. Tenemos un compromiso con nuestros oyentes, con nuestros clientes, con ustedes, nuestros amigos y colaboradores. Estén seguros que nunca serán defraudados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!